Hola amigos, este es un video de presentación. No de presentación del canal, que el canal ya tiene sus añitos, pero es un video de presentación de las novedades del canal. ¿Qué novedades son estas? Canal se va a llamar igual, Cocinando con Begoña Mezua, pero lo vamos a dividir en dos tipos de cocina. Por un lado vamos a hacer recetas de aquí, de España, y esas recetas van a tener una nueva carátula, animada, que va a quedar muy bonita, y eso se llama Cocinando con Begoña, un viaje por España, que tengo aquí un delantal que me he hecho muy mono, y aquí un póster para poner detrás. Y luego vamos a hacer también recetas internacionales, y en las recetas internacionales se va a llamar Cocinando con Begoña, un viaje por el mundo, y he hecho otro delantal y otro póster. Como veis, variadito. Luego, aparte de eso, también me gustaría cocinar con gente, ya tengo dos o tres personas que quieren hacer una receta conmigo, pero vamos, que me gustaría hacer todas las que pueda, porque me gusta también que la gente aporte sus ideas, y que se lo pase bien, porque les da un poco miedo a la cámara, pero ahora, nada, es un ratito, que se pasa y luego te lo pasas genial. Y para esa gente que venga a cocinar conmigo, he hecho otros dos delantales, uno de cada tipo, depende de lo que vayamos a cocinar. Eso sí, se los voy a prestar nada más, que vale mucho dinerito y no estamos pa' dispendios, no se los puedo regalar, que si pudiera, se los regalaba, pero eso, imposible. Otra de las novedades del canal es que hemos puesto música. Como veis, tenemos música de fondo. Me la ha compuesto un amigo de mis hijos, que se llama Charlie, gracias Charlie, que ha quedado súper bonita, y eso va a hacer que el canal esté un poquito más animado, porque como bien sabéis, la música amansa a las fieras, y así, a los que no les guste la receta, o si les gusta la música, no protestarán tanto. Y también me gustaría que me contarais a través del Facebook o a través del YouTube, el canal se llama igual en los dos sitios, Cocinando con Meguña Mezua, por recetas de vuestra familia, de vuestra casa, gente que sea de fuera, pues para la cocina internacional, por las cosas que hacían en su país, y ese tipo de cosas. Y también, si alguien quiere cocinar conmigo, por fácil, de los cientos kilómetros a la redonda, yo vivo en Santander, me cojo el fin de semana a autocaravana a Bártulos, y nos vamos, mi cariñete y yo, y nos damos la receta en cualquier sitio. Con todo y eso, espero que nos quede bien, empezaré más o menos a mediados de septiembre, y bueno, espero vuestros comentarios, vuestras recetas, y todo lo que me podáis aportar, para yo poder seguir adelante, y que el canal quede lo mejor posible. También intentaré cocinar en veranillo, en el mes de agosto, tres o cuatro recetas rápidas en autocaravana, que os colgaré, para que también las veáis, que también, con pocos elementos y buenos alimentos, se pueden hacer maravillas. Venga, pues ahora voy a recoger todo el tinglau que he montado aquí, para presentaros, y voy a ir empezando a pensar y a cavilar que vamos a cocinar lo siguiente. Hasta luego.